Cuidado, cuidado, cuidado. Hay una... hay una peaje aquí. Cuidado, cuidado. Sí, 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 se le está poniendo de chula. Me está haciendo... Me está aquí por sus amiguitos. Me está llamando por celos por el otro lado. El coche... ¿Qué la va a pasar? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, 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 uy. ¿Qué hace? Uy, uy, uy. El del coche va a decir... Pues de momento se queda quieto, ¿eh? Voy a dialogar. ¿Viene otro? O sea que está claro que cuando veamos un elefante no hay que hacer las palmaditas, ¿no? Para atrás. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, papi. ¿La moto que se está marchando? Sí. ¡Adiós! Claro, es que a mí esto... Es que... Empezar a hacer con las orejas. Sí, en la moto va suavito, suavito, payaso. Y le está quedando la pata a estos. Y no está girando, ¿eh, el coche? En la moto ya está volando. Es que es terreno de él. Es que es muy bien, que se alarga. Bueno, ya, pero tú ya verás... El conductor de caminos ya, ¿sí? ¿No? Y ahora ya vamos a ver que se mueve el camino. Mira la pata, mira la pata... Mira la pata, mira la pata. Hostia... Hostia... Qué asaco, ¿no?, el del camión. Qué asaco, ¿no? Qué asaco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.